El proyecto se llama Caleidoscopio al reconocimiento Historias de la comunidad sorda en clave cartográfica Ese es el nombre del proyecto de investigación que dirijo y está inscrito dentro de una de las convocatorias que se hizo en 2014 de los proyectos de desarrollo tecnológicos y sociales La comunidad sorda, a nosotros nos gusta decir, nos empujó dado que había una demanda muy fuerte en un espacio de capacitación para personas sordas que se estaba desarrollando en la Facultad de Trabajo Social respecto de la urgencia y la necesidad de reconstruir historias de la comunidad sorda argentina Sordas y sordos de distintos puntos del país que asistieron durante dos años y medio una vez por mes a esta capacitación empezaron a preguntarse y a preguntarnos de qué manera se podían recuperar aquellas historias de sordos y sordas de la Argentina dado que tenían una preocupación respecto de aquellas personas sordas viejas que se empezaban a morir y que junto con ellas se acababa una historia que resultaba sumamente importante para ligar la comunidad sorda actual con esa comunidad sorda del pasado Entonces, este proyecto se trata de eso de recuperar historias de sordos y sordas de la Argentina pero no desde los académicos exclusivamente sino de la conformación de un equipo donde participan investigadores de la Universidad de Entre Ríos de la Universidad de Villa María y de la Universidad del Comahue junto con sordos y sordas de distintos puntos del país que forman parte de este proyecto Es decir, que este equipo está conformado por alrededor de 25 o 27 personas que están diseminados en distintas provincias de la Argentina pero que tiene como sede la UNER que fue la universidad que tomó la aposta en la presentación formal y que además, bueno, fue seleccionada porque se presentaron un montón de proyectos El pasado viernes y sábado vinieron en total 18 personas sordos de Paraná, de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Villa María, Neuquén, Río Negro Mendoza, Chaco y Salta También Córdoba Ese equipo, ese grupo más el equipo de referencia trabajamos en la cuestión más metodológica respecto de la investigación Preparamos a los sordos y sordas que vinieron en las formas de aprendizaje para hacer entrevistas de historias de vida Entonces, lo que fuimos diciendo fueron grupos de personas que practicamos hacer entrevistas con la modalidad de historia de vida En esa instancia lo que se hizo fue justamente trabajar en la enseñanza de las maneras en que se entrevista para que cada equipo de sordos pueda prepararse y después tener un espacio en cada uno de sus lugares y poder hacer las entrevistas de manera, digamos, rigurosa Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es armar dos formatos de presentación Uno que sería la producción de un material digamos, como incorporando algunas cuestiones más didactizadas cosas de que se pueda trabajar en las escuelas de sordos en las escuelas comunes, en las asociaciones pensando en que parte del público destinatario serán niños Pero también, y esta es la apuesta más grande queremos producir un material audiovisual accesible con formato cortometraje o mediometraje, estamos viendo que pueda ser pensado no solamente como algo educativo sino como algo para disfrutar El objetivo principal es la comunidad sorda pero no exclusivo Nosotros nos parece que este material tiene que ser difundido en todas partes Las historias de las comunidades minorizadas no son para las comunidades minorizadas como exclusivamente sino que son para todos los que participamos de un espacio común que nos permite enriquecernos en la diversidad de quienes efectivamente somos Entonces, en principio tiene estas dos vertientes Vamos a ir viendo, creemos que no nos va a alcanzar porque es tanto el material que estamos recuperando que bueno, vamos a poder hacer un montón de otras cosas más además de estos dos productos que en principio estamos intentando ver cómo los producimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!